la palabra inspirada nos dice en salmos 42 versículo 1 y 2 como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti o dios el alma mía mi alma tiene sed de dios del dios vivo cuando vendré y pararé delante de dios tiene sed tu alma clamas por las corrientes de agua viva estás satisfecho con la vida que tienes ojalá ojalá que como david podamos ser saciados en las corrientes de agua viva que solamente las da dios y